Todos los venezolanos a exigir un nuevo e imparcial CNE y todos a apoyar a Claudio Fermín como candidato unitario. A falta de Lorenzo Mendoza, bueno es Claudio Fermín. El bachakerismo se acaba de dos maneras. Opción A de la manera violenta y opción B de la manera pacífica. De la manera pacífica con mucha producción nacional, activando el aparato productivo nacional, que haya suficiente mercancía para todos los venezolanos, que por más que los bachakeros compren, no puedan comprar. Y la opción B, usar fuerza letal contra toda la cadena de bachakeros, desde arriba hasta abajo, desde el grande ejecutivo hasta el bachakero que la vende en la calle, porque es una gran red de bachakerismo aquí en Venezuela que tiene que ser exterminada. Señores, quiero que me entiendan una cosa. Cuando yo digo fuerza letal, también es válido meterse preso, pero en Venezuela hay que acabar el problema desde la raíz. Y usando fuerza letal, creo que es la manera más conveniente. Créanme. 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 Gracias.